Terapia picante, pero quiero ir al último ¿Dónde la sentís, verí la salsa? En todos lados ¿Dónde la sentís, verí la salsa? En todos lados Ay, pobre No, las chicas me dijeron, o sea, me contaron lo va que la pasaron acá Se rompió todo el estudio Se rompió todo el estudio ¿Dónde la sentís, verí la salsa? Comía muy poquito y ella le ponía todo Entonces yo empecé a comprar y a comer Pero una gotita Bueno, vamos a probar Dabom, hacemos un brindis a la instancia Primero ella No, vos primero No, yo que tengo la lengua ¿Sos loca? Vos primero, dale Brindis a la instancia Vamos a probar Dabom Ay, ¿qué me recibirán en el cielo? Qué tarada Nada, nada, nada Le pusieron un montón No, encima le pusieron un montón ¿Viste la luz que se ve cuando te morí? No puedo creer la reacción de Angie, vale No, no, no No, no Dale el tachito por las dudas a Bride ¿Se siente Dabom? No, es terrible Yo no puedo creer que te la estés bancando No puedo creer que te la estés bancando así Yo ya vi a Dios Lo siento que Hoy vomita ¿Dónde la sentís, Brie, la salsa? Todo el lado Ay, pobre mi amor Bueno, a mí lo que me había pasado No sé si lo dije en la entrevista Pero a mí lo que me pasó Es que me, boludo Me empecé a marear O sea, literal estaba así Empecé a ver todo así Pero bosta, eh O sea, es gay Se rompió todo el estudio Se rompió todo el estudio Bueno, Bride decía que le picaban las Ay, eso es horrible Las orejas, los oídos Algo así ¿Puedo reírse? Me callaron los mocos Nos rompiste todos los platos Que habían abajo de una mesa Mientras tenemos Dabom Fluyendo en nuestra sangre En nuestras venas Ay, mi vida Les quiero preguntar ¿Es verdad que se conocieron En una fiesta? En una situación muy particular? ¿Pueden contarnos? ¿Casi llaman a la ambulancia, boludo? Yo... Podía decir eso ¿Lo contaron? ¿Era de público en conocimiento eso? Bueno, era de público en conocimiento Ay no, chicos No me jodan La chuta Ay no, chicos Me puso muy nerviosa No puedo parar de reír No puedo parar de reír ¿No era de público en conocimiento? Eso sí ¿Cómo que no lo sabían? Mentira Me están jodiendo Mentira Me están re cansando Ahora sí Bueno, ¿qué es? Nada Se sintieron un poquito mal Algún día lo van a contar ellas O no Chau, chicos Me miren la mierda No, chicos La guncha de su hermana La guncha de su hermana Ah, estoy acá en el RL, boludo ¿Cuál fue la impresión Que se llevaron la una y la otra Esa primera vez? ¿Cuál fue la primera impresión Que se llevaron la una y la otra La primera vez? Me caí muy bien ¿Qué? ¿Que te caía bien? Sí fue Tío, me pongo a ver por ellas O sea, yo ya la pasé ¿Entendés? Muy bien Bri, ¿cuál fue tu primera impresión Cuando conociste a Angie? Que era muy bajita ¿Puedes vomitar? Puedes, puedes Y para cerrar Dijeron que se harían un tatuaje No sé si Angie lo dijo O lo dijo Bri ¿Siguen pensando en lo mismo? No ¿Un tatuaje juntas? Sí ¿Se harían un tatuaje juntas? Sí Algo O sea, no Algo Una palabra o lo así Pero dibujito Te quiero Y así Termina un nuevo programa De terapia picante Con Angie Velasco Wow, mira Amigo, yo creo que no me haría Un tatuaje Pero con una pareja Pero No, no voy a decir Porque de repente Viste, la boluda se enamora Y se va Y se hace un tatuaje Puede pasar Chicos Nada Lo que dije Quede entre nosotros Que quede en un momento gracioso Que quede entre nosotros ¿Ok?